buenas tardes la familia córdoba palomino acá cocinando un rico arroz con pollo dos ollas uno para almuerzo y otro para la cena a comer y también hay pocas provisiones que hace mi esposa jesse agarra un cuadernito y un lapicero y ella ve qué cosas le está faltando ya en su día pensando en mañana porque esto va a durar bastante todavía tenemos para rato entonces nos estamos solucionando ya nos falta arroz petujas tenemos un poco de leche entonces ya aquí mismo también tenemos acá un poco de pecerías carnes, carnes embutidos, huevos que ya queda poco, limones para limonadas, verduras como ustedes ven acá arriba así mismo también tenemos menudencia, más carne, arrocito arrocitos sancochapa, cualquier emergencia, aceites y tenemos también arriba provisiones, por favor chicos tienen que proyectarse, tienen que pensar en mañana y guardar guardar sus productos de primera necesidad así como papel y así como de todo un poco para que ustedes no puedan pasar a puros sus condimentos condimentos y si falta algo en la libretita está anotado por favor un saludo y así un saludo a la familia un saludo para todos que no salgan de cristal